¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces yo necesito que vos y yo nos metamos en la cama. Listo, que nos conozcamos, que dormamos un ratico juntos. Es que vos tenés que entenderme. Yo no soy una prostituta, yo no soy una prepago cualquiera que se anda acostando con diez, con veinte, que es como cambiarse de pantalones. Yo no soy eso. Ellas ya perdieron la vergüenza, yo no. ¿Vos querés que yo sea como todas las demás mujeres con las que usted se ha acostado? Catalina, no me estés trabajando mi cabecita. No. Porque lo que acabas de decir es cierto. Cierto. Pero contra las ganas no hay palabras que puedan. Y sí, yo quiero que sea la reina de mi vida. Y me encanta que no tengas experiencia. Y si te elegí a ti, es porque eres distinta a todas las demás perras que han desfilado por aquí. Pero te voy a hacer caso. Sí. Nos vamos a acostar en la camita. Nos vamos a acariciar para irnos conociendo. Pero con una condición. ¿Cuál? Que nos metamos desnuditos, como Dios nos trajo a la tierra. Listo. Pero entonces vamos a hacer una cosa. Yo me quito el vestido solita. Y vos miras ahí. Después me meto acá dentro de las cubillas. Y me quito el resto dentro de las cubillas. Sí. Listo. Yo lo hago solita. Y vos miras. Sí. Ya, pero entonces espérate, 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 gatito. Cálmate. Sí. Vamos a hacer de cuenta que esto es como un huequito. Como un huequito. Tómalo así. Y entonces yo me voy a ir quitando las cosas de abajo, pero con calmita. Y nos dormimos un ratito largo. Listo. Bien. Listo. Tranquilízate. Listo. Mi Dios. Sí. Sí. ¿Quién sigue? Yo. Paso. El patrón está como calladito, ¿no, muchachos? Que no nos escuche. Hay que dejarlo que se concentre en su hembrita. Y bien linda que sí está, ¿cierto? Mucha mamacita, ¿cierto? Gatico. ¿En qué quedamos vos y yo? Que íbamos a estar tranquilos, que íbamos a dormir un ratito largo, ¿cierto? Pero, preciosa, entiéndeme. Entiéndeme, preciosa. Sí, pero enténdeme vos a mí. Yo necesito tiempo para concentrarme. ¿Concentrarte en qué? Concentrarme en esto. No es que es la primera vez que yo estoy con un hombre. Enténdeme. Este jueguito ya me está poniendo de malas. ¿Quién es? Abra, parce. Se te acabó el tiempo. Y aquí en adelante depende de ti si quieres que te trate como una reina. O como una perra. O como una perra. La otra vez, papi. La otra vez, papi. Tranquila, tranquila, tranquilo, tranquilito, tranquilito. Relajadita, preciosa, relajadita. Ya. Relajadita. Tranquilita, preciosa. Así, 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 así. Siguiente, pues. Yo. ¿Qué fue eso? La hueá, muchachos. Vayan ustedes dos. Miren. Vámonos, otra al frente. ¿Qué pasa? robótese. Ustedes dos. Ustedes dos vayan por esa cumplemusa. Camine, parcero. Camine. Ustedes dos, a las piezas, a buscar a Gato Gordo y a Daniela. ¿Qué fue? Por favor, por favor, no me mates, déjame ir, déjame ir, déjame ir, por favor. Gracias. ¿Qué hubo, pues, pelado, qué pasó? ¿Viste a Gato Gordo o a Daniela? Respondeme. ¿Los vistes o no los vistes? No. ¿Tú es que esperas? A buscarlos. Móvete. Nuestra hija no necesita, mi amor. No los para adelante, súbase ánimo. Súbase ánimo, mami. Doña Hilda. Mire, esto siempre me acompaño. No. 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 Come on. No. Este mexicano no se me pudo haber escapado. No, pero sí leímos porque vea. Es verdad, rastro de sangre. Debe estar herido el buey ese. No debe estar lejos, Pipe. Seguí el rastro de sangre. Andate. Pues me voy por la parte. Atrame yo a este pelado, camine. Armando, quédate conmigo. Dios, qué pelado, ¿ah? No, como desconcentradito, ¿no? Estás como elevado. Estamos en un operativo. Concéntrate. Vete con Pipe. Andate. Armando, vení conmigo. No, quédita. Tengo mucha tristeza con mis compadritos. ¿Qué pesa dar? Están destrozados. No, yo no me quiero poner en los zapatos de ellos. Ay, no, es que a mí donde la niña se me llegue a perder. Ay, no. Dios mío. Yo me muero. Lo más duro es que mañana van para Bogotá. Ay, ¿usted quiere ir? No, 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 no. No, no, mi Ivanecita. No, 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 tranquila. Eso, eso lo hablamos después. Tranquila. Por ahora, a descansar. A descansar que debe estar muy cansadita. No, 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 venga, venga. Ay, a mí, ¿usted por qué es tan bonito conmigo? No, es que yo sí soy muy boa, como no lo vi antes. Tal vez... tenía esos ojitos y... ese corazoncito secuestrado por las circunstancias. Ay, ¿por qué se hace querer tanto, ah? No sé, la nariz. Bueno, ya, vamos a dormir. Aparece el mexicano. Aparece el mexicano. Armando, pará. Este es el sitio más cercano a la casa del gato gordo. Entonces, métete por acá, yo me meto por el frente. Pero eso sí, muchísimo cuidado, porque el mexicano puede tener a la niña. No te va a poner a disparar como una loca. Ándate, ándate, yo te cubro. Listo, señora, vámonos. Si da un paso más sobre esta casa, disparo. ¿Qué pasa, Cucho? Acá nos tenemos que matar a los dos, viejo. Yo no estoy jugando. Un paso más y disparo. ¡Jugroso! Ya, ya, aquí estoy. ¿Qué hacemos con este Cucho, pues? A ver, caballero. Policíacamente hablando, estamos en un operativo. Estamos buscando un gordo herido que lleva presa a una niña. Eso es todo. ¿La has visto o no? ¡Fuera! Parece que no la ha visto. Camina, Armando, no sigamos perdiendo el tiempo. Necesito volver a la casa de Gato Gordo. ¡Movete! Listo, hagámosle. ¡Rápido, rápido! ¡Feliz año, viejo! Ay, mijo, yo no sé qué haría sin usted. No voy a dejar que un narcotraficante pise mi casa. ¡Auxilio! 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 ¡Auxilio, por favor, no! ¡Por favor, no me hagan nada! ¡Por favor, no me hagan nada! Yo acabo de escapar porque me van a matar. ¡Por favor! ¡No me hagan nada! ¿Y cómo sé que no es de ellos y me está diciendo mentiras? ¡No! Ay, mi amor, por favor. Es una prepada de esas que andan en bacanales con esos tipos. No parece peligrosa, mírenla. ¡Arriba las manos! ¿Por qué no lleva ropa? Les voy a explicar adentro. Por favor. Bueno, es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues, si hubiera dejado de estar en el prostíbulo. ¡Auxilio! 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 ¡Auxilio!